y ahora se está esperando que se agende en la plenaria del Senado de la República. Entonces, pues ese primer debate, digamos, que lo tiene en estos momentos el Senado y que también nos preocupa, por supuesto, de todo lo que, pues ahí lo explicaste muy bien de lo que está pasando y de lo que puede pasar al futuro. O sea, los jóvenes en Colombia no se van a poder pensionar. Esa es la realidad de la reforma. Además, porque el cuento dentro del mismo Congreso de la República es que la reforma pensional es la menos grave, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa. Yo creo que eso dicen porque no la entienden. Sí, porque es difícil. No, pero mucha gente dice, no, nos podemos poner de acuerdo y si llegamos al 1.5 salarios mínimos, ya, para adelante. Eso es lo que dice todo el mundo. Para mí está la reforma que le da la caja al gobierno para poder, no sé, regalar la plata a los jóvenes por no matar, por ejemplo. Es que tenemos ahí en fondos, en cuentas individuales, hay 381 billones de pesos. Yo creo que eso es una tajada bastante... 45 metros de Bogotá, decían. Sí. Algo... Lo que pasa es que con la reforma, que es el informe que sacó el gobierno esta semana, si pasa la reforma, el déficit del Estado colombiano se incrementa como en 40 puntos del PIB, más o menos. 40 puntos del PIB son como 600 y pico de billones de pesos. Esa es la deuda que adquiriría el Estado con la reforma. Un presupuesto general al año, más o menos, un poquito más, 100 billones más. Más de un presupuesto general del Estado un año, o sea que podría financiar, que eso lo sacaron ahí, 45 líneas de metro de Bogotá, si adquirieras una deuda de ese tamaño. Es una cantidad de recursos que quizá por las dimensiones es difícil de entender, pero el caso es que es muchísimo dinero. 45. Preocupante, de verdad que es preocupante, pero además preocupa la reforma pensional, preocupa la reforma laboral, preocupa la reforma a la salud.